Bueno, pollito, ¿tú qué dices? Iniciamos, vamos a intentar a ver a la gente cómo se toma esto, ¿no? Yo creo que puede ser una buena idea. Puede ser una buena idea el tema de que... Le digamos a la gente toda la semana, todas, tres ocasiones, cuatro, pero claro, el problema es el tiempo, porque no siempre. Tú no sabes, tú no sabes que me voy a vivir aquí con siempre el tiempo que quisiera. Pero bueno, iremos sacando el tiempo para venir cada semana por aquí y estar un ratillo con vosotros a contaros los temas que creo que no debéis hablar. Esta semana tengo alguna recomendación, voy a comenzar de hecho con una de ellas que no ha entrado en LinkedIn. Y luego escucharemos el uno, el dos y el tres, tres canciones que merecen mucho la pena disfrutar en esta semana y que creo que topan a gustar. Aparte, pues bueno, cuando vayamos todo el tiempo iremos metiendo mejores tecnológicas para que podáis irnos diciendo, recomendando canciones. Sobre todo quiero darle visibilidad a artistas, novelas que están saliendo en un montón y que podamos servir de plataforma para darle discusión. En la medida es que la fuerza que tengamos, que son mil personas, pues mil personas, a toda esa gente que no tiene tantas opciones de llegar a medios mayoritarios. Somos medios, pero bueno, Levante Español, Murcia, Almería y Albacete ya digamos que tenemos una repercusión. Y queremos que sea repercusión para que podáis disfrutar todos los que podáis seguir nuestro canal de YouTube. Recuerda, Música Guillermo Nieto, es muy importante suscribiros. Necesitamos suscripciones, necesitamos llegar a mil para pegarle una chucha más al canal y que podamos seguir invirtiendo tiempo y que merezca la pena estar haciendo todo lo que hacemos aquí. Así que dicho esto, vámonos a lo que de verdad nos trae por aquí, la música. Venga. Como te digo, te iba a comenzar presentando una canción que esta semana no ha entrado en lista, pero que creo que lo tiene todo para funcionar. Hablamos de un chico guapo, hablamos de una chica guapa, hablamos de los talentos ante la imagen, se saben mover como nadie delante de una cámara. Y bueno, en mi caso, pues, soy devoto de cómo baila esta chica Lola Índigo. Lola Índigo junto a RVFV, dos de los chicos sensación del momento en España, llegan para presentarnos este trendy. Aquí tiene su título. Esta semana es uno de los temas que te recomendamos para que le sigas la pista. Cuando ya arranca, no hay group. ¿Usted cree que eres trendy? Pero ahí sí, tú dependes. Quieres de mi pato, pero yo llámelo con mi baby. Si me necesitas, call me. Si te gusta el tema, espérate que salga el remy. Mi, 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 mi. Me llamas palones porque Lola suena chi. Niño de barrio, pasaba de mí. Ahora vienes detrás porque el dinero suena chin, chin. Dura, fuerte, resplande y de diente. Me detecta que abajo verás que rico se siente. Me hice mala, perra indecente. Bueno, un guiño para el mini Hollywood de Almería, ¿eh? La gente de Almería y del Levanta Almeriense. Seguro que está contenta de ver este videoclip. En un marco que conocemos yo creo que todo el mundo, el mini Hollywood. Sitio muy chulo, por cierto. Si tienes pequeños para ir a ver todos los animales que tienen por ahí. Y pasar un buen sábado o un buen domingo. Aquí tienes nuestra lista de la semana. Kigo y Tina Turner. Es nuestro número 3 y quiero que lo escuches. Nos vamos ahora por las 3 canciones más importantes de la semana. Bueno, la voz de Tina Turner, lo digo cada día en radio, es increíble. Última de todo yo ya no sé qué edad tendrá esta chica. Pero mira qué guapa que sale la foto, ¿eh? No te pierdas nuestro número 3. ¡Altamente recomendable! Mira ahora, ¿quién es nuestro número 2? Bueno, voy a investigar un poco sobre este chico. Voy a ver por aquí, ¿Darío qué? ¿Alguna canción que tenga muchas visualizaciones? Pues mira, esta es de las que más. Esta. Qué bonitos ojos tienes. La canción va a llegar a todas las chicas que dicen qué bonito, Jairo. Digo, qué bonitos ojos tienes. Bueno, por lo pronto le gustan las bromas. Esta semana he conocido yo a... Bueno, la pasada semana conocimos a Darío Key. A mí ya me gustó. Lo empecé a poner en radio y está funcionando, ¿eh? Qué bonitos ojos tienes, nena. Cuando los abres para mirar. Las cosas que tú sabes son las buenas. Pero por lo que estamos conociendo a este chico, no es por esta canción. Es por esta que te voy a poner aquí. Pollito Cruel. Número 2 en lista. ¿Quién podría valer? Nuestro tema más importante de la semana. Darío Key y Poncho K. Pollito Cruel. Me callo y escucha. Te va a gustar. Acércate un poquito Así lo puedes ver La esencia de mi sitio Que pienso no perder La piedra del camino Quemas y quemarás Caprichos del destino Lo vamos a petar Especial, algo distinto Natural y un poquito cruel Actuar sin estar en el circo Actuar para poseer un sin sol ¿Dónde vas? Tú quédate conmigo Lo sabes llegarás Si el faro está encendido Qué puta va a opinar Insultan tus motivos Y pretenden brillar La reina de la noche No encuentras que arriba las voces Especial, algo distinto Natural y un poquito cruel Actuar sin estar en el circo Hasta parar por poseer un sin sol ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Pues al canal de Música Guillermo Nieto Te esperamos por aquí Y te invitamos A que te puedas suscribir con nosotros Hasta parar por poseer un sin sol Bob Marley La versión que ha hecho el gran Robin Souls De este Sunny Shining Está recién salido del horno Solamente 13 días Ya comienza a gustar Por cierto, voy a ver si lo he incluido ya En canciones para bailar Lo he incluido en mejores canciones 2020 Sí, está perfectamente Número uno en nuestras listas musicales Y además lo voy a incluir en mis canciones favoritas Porque es muy chula esta canción ¡Gracias! 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 Pues si quieres conocernos un poquito mejor Recuerda que nos puedes escuchar Y encontrar en las diversas plataformas podcast Además de que a través de www.cadenaenergia.es Nos podrás encontrar cada día de 9 y media a 11 Y si te pillan el levante español Pues ya sabes, Murcia, Albacete y Levante Almeriense Estamos en Cadena Energía Radio O si estás en Almería Capital o Poniente Almeriense A través de Radio Mar Además tenemos un montón de colaboradores Que pasan por aquí cada semana Y quiero recordar cosillas como Bueno, en próximas semanas decirte que vamos a tener Tutoriales para la gente que quiere iniciarse en el mundo del podcast Vamos a intentar ayudarles un poco Y conozcan, que puedan conocer todo mucho mejor Al respecto del mundo podcast Así que te voy contando cosillas Donde nos vas a poder conocer mucho mejor Aquí, en nuestra página web Inicio, programas, noticias, compromiso, colaboradores Playlist Playlist te va a llegar a las listas de Spotify Cuatro que te recomiendo por aquí Muy chulas Si quieres contactar con nosotros Te vas a contacto Aquí tienes todas las redes sociales donde estamos Línea WhatsApp también Aquí me pinchas y me puedes contar Todo lo que tú quieras Un montón de oyentes, de hecho Pinchan aquí Llegan y me envían un WhatsApp Aquí a este teléfono Me puedes contar lo que quieras O enviarme un audio Que queda muy guapo luego ponerlo en el programa de radio Estamos en Instagram Síguenos como Arroba Estación GNG ¡Suscríbete! 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 Y para despedir Decirte gracias por esto Por esto que puedes ver En el subidón que hemos pegado en este año 2020 En lo que a suscripciones del podcast se refiere Aquí tienes el total de suscripciones A día de hoy 3.433 Bueno, ya ves que a inicios del 2019 estábamos en mil y poco Y ya vamos camino de 4.000 Solamente te puedo decir gracias por este subidón que nos estáis pegando en este año Toda la gente que estáis haciendo que el podcast vaya cada día un poquito mejor si cabe ¿Cómo puedes llegar hasta nuestro canal? Pues mira Te lo voy a hacer desde el principio Te vienes a Google Escribes así Ebox.com Bueno, zona privada no Eso que se ha colado A ti te saldrá esto de explorar arriba Cuando llegues a explorar Se te abre todo esto Bueno, decirte que hay un sinfín de programas tremendos Muy guapos Tú te vienes a Lo que nosotros hacemos Música En lo que trabajamos Vamos, música Sección Pop Rock Aquí lo tienes Te lo estoy indicando Pinchas Pop Rock Una vez en Pop Rock Nos vamos a aquí a la derecha Vista Programas Y fíjate dónde estamos Esta semana estamos en el puesto número 4 CDS Radio Show Una gente buenísima Creo que eran de Madrid Hablé con ellos hace un tiempo a través de WhatsApp Laura Guiri A esta gente no los conozco La gran travesía es mi programa fetiche Mi preferido dentro del mundo podcast De mi amigo Jesús Jiménez Cuenca De Cartagena Y bueno Una vez que llegas aquí a nuestro programa Pinchas en él Y ya pues simplemente puedes Escucharte el que más te gusta a ti Empezar a escuchar uno Pues mira, no me gusta la música que está poniendo hoy Pues nada Si no te gusta Te vas a otro Y lo que yo te pido Si te suscribes Si le pinchas aquí Pinchas suscribirse Me estás ayudando un montonazo Porque haces que vayamos mucho más rápido Hacia los 4.000 amigos Hacia los 4.000 teléfonos móviles Donde estamos sonando Por ejemplo El programa de hoy Te pincho aquí Fíjate Hay gente que ya le ha dado a me gusta Si le das aquí al me gusta Nos ayudas también Si nos dejas un mensaje Por ejemplo Antonio Ponce dice Brutal Estamos llegando a la cima Pues Antonio Ponce por ejemplo Le voy a responder Gracias amigo Por estar Siempre ahí Al otro lado Super Mazarrón Y super Antonio Ponce Antonio es uno de nuestros Grandes colaboradores Uno de los chicos Que nos ayudan un montonazo Desde Mazarrón Vamos a ver que dice El otro mensaje ¿Cómo animas a las mañanas? Guille Me encanta el programa Como siempre un 10 Saludos desde Mazarrón Un saludo muy fuerte De parte de la Tomatera Ey Tomatera Ey Tomatera Pídeme la canción Que más te guste Que yo te la pongo mañana Prometido Esto le pongo Luego me contesta a ella Y mañana le enchufo en el programa El tema que ella me pida O sea que está muy chulo También interactuar por aquí Con todos los oyentes Por ejemplo Me vengo por aquí Hay mensajes Muy guapos Que vais dejando Yo me vengo a zona De comentarios Ya ves Toda la gente Que nos va dejando comentarios Este me gustó De Albacete Dice Hola Guille Te escucho desde Albacete Por las tardes Desde El Curro Menudo programa Bueno a ver si me pillas Un numerito Para las gambas de Garrucha Un abrazo Y el número Decirte que estamos dando números ¿A quién? Pues a toda la gente Que comenta Alguno de los podcasts De esta semana ¿De qué semana? Pues de la del 27, 28, 29, 30, 31 Coméntame por ahí Lo que tú quieras Y comentando Uno de los programas En iVox Dentro de Estación GNG Te damos un número Para el sorteo de la gamba Vale ¿Y dónde tengo yo fichados Todos esos números? Que los veas por aquí Que los veas por aquí A ver Aquí no Aquí no Aquí Te vienes A ver Gambas de Garrucha Pues aquí ves Toda la gente A la que ya le hemos dado Algún número Desde el 1 Para abajo Hasta el 172 Por el que vamos ¿Vale? Así que anímate Y participa Que podría ser para ti Uno de esos numerillos Bueno Pues Solamente me queda ya La despedida Venirme por aquí Enchufar la cámara Asomar por aquí El pescuezo Y nada Decirte que Si os gusta Todo lo que vamos recomendando Os espero Que por favor Le deis A me gusta Al vídeo Si tenéis tiempo Y podéis Y que La próxima semana Si queréis Aquí estaremos Para recomendar de nuevo Canciones que os puedan gustar ¿Vale? Os envío un besazo Chao Hasta luego Adiós Adiós